Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. Para aquellas personas que definitivamente no quieren dibujar, les tengo esta opción. Lo primero que vamos a hacer es crear un fondo. En esta oportunidad lo voy a hacer con tintas de estrés. Entonces, alisto el color dependiendo de la figura que quiera. Las figuras las voy a descargar de internet y las voy a recortar de esta forma. Les voy a quitar el fondo y las recorto. Las letras las hago en un propalcote para que se vea bonito. Y dependiendo de la gama de colores, asimismo voy a escoger el color del fondo. En esta oportunidad, pues se dieron cuenta, va a ser de tono verde. Lo primero que hago, pues obviamente es entintar. Suelto un poquito de tinta en una superficie aparte y ahí sí, en forma de círculos, comienzo a entintar toda la hoja. Recuerden que como estamos entintando y que estamos haciendo fuerza del papel, debemos tomarlo de dos extremos para evitar que se nos vaya a arrugar la hoja. Y así lo hacemos hasta terminar por completo de rellenar todo el espacio que queremos. Igual, si ustedes no quieren rellenarlo, no hay ningún problema, lo dejan en blanco. Yo simplemente les doy opciones para que destaque mucho más su trabajo. Todo depende del gusto de cada uno, siempre lo he dicho. Me han preguntado también que con qué tintas se entinta. Yo la verdad lo hago o con tintas Distress o lo hago con... Hay unas tintas que son muy, muy económicas, la verdad. Esas se vendían por paqueticos en Aliexpress, en Wish. Pues hoy en día ya nada es económico con el cuenta del IVA que hay que pagar. Pero se llaman Colorful Shop. Entonces viene un paquetico como de 20 tintas de colores diferentes. Esas también las utilizo mucho, les combino colores y da un tono muy bonito en el papel. Esas no las uso, por ejemplo, para los sellos porque se dañan. Bien, ahora ya quedando de esta forma el entintado, vamos a proceder a pegar las figuras. Entonces, estas figuras sencillamente las buscamos en Pinterest y las descargamos. Le quitamos el fondo si queremos para darle un bordecito blanco como en este caso. O si no queremos, sencillamente la imprimimos y la recortamos bien por el borde. Vamos a ponerle pegante, pegante en barra. Recuerden que es importante usar pegante en barra para que al momento de pegar el papel no se nos vaya a arrugar y nos vaya a quedar una imagen feita. Hacemos lo mismo con las letras con mucho cuidado para evitar que se rasgue el papel. Puesto que el pegante en barra sobre todo estos bits son bastante pegajosos. Entonces, tiende a levantarse de esta forma y se rompe. Bien. Ay, aquí ya listo. Bien, ahora lo que hacemos es ponerlo sobre el papel. ¿En qué parte? En la parte que ustedes quieran. Hagan primero todos los ajustes sin tener pegante en el papel y después cuando decidan en dónde pegarlo, sencillamente lo pegan y listo. Nos quedaría de esta forma. Pero, pues obviamente hay que darle un toque personal. Ustedes saben que yo soy amante a esta parte. Vamos a colocar con gel escarcha un poco de brillitos en ciertas partes, tanto de la muñequita como de las letras. Y de esta forma, pues nos va a resaltar más la figura y se va a ver más linda. Recuerden no abusar tampoco del gel escarcha porque es un medio húmedo y en papel, pues obviamente se va a rogar. Entonces, utilicen, por ejemplo, este pincel que es un triple cero, muy delgadito. Dejen un solo pincel para esto, porque como es pegante prácticamente, se nos va a dañar. Entonces, no mezclen el pincel que utilizan para el gel escarcha con los pinceles que usan, por ejemplo, para las acuarelas o los que utilizan para los acrílicos. Gracias por ver el video. Recuerda que estos detalles que yo estoy colocando adicional a las figuras es opcional. En este caso solamente le estoy haciendo detallitos a la corona, al collar, al vestido y a las letras. Pero de ti depende si lo quieres dejar así o no. También puedes resaltarlo con algo de color o haciéndole un bordecito con marcador. Eso ya va en tu imaginación, en tu creatividad. No es obligatorio hacerlo. Yo solamente te doy tips acá para resaltar tus trabajos y que te queden mucho más bonitos. Pero si no quieres, puedes dejar solamente la figura pegada en el papel y el título de la materia como tú quieres. Este espacio que ustedes ven acá a mano izquierda es el que vamos a utilizar para colocar el nombre del colegio, el grado en el que se encuentra y el nombre del niño, niño o niña. Por eso siempre es importante dejar un espacio para estos datos, que también son bastante relevantes y se necesitan en el cuaderno. Gracias por ver el video. Recuerda también suscribirte a mi canal. Apoya mi trabajo ya que estoy compartiendo contigo esto que usualmente se dicta en talleres de forma gratuita. Entonces la mejor forma de retribuir mi trabajo es suscribiéndote a mi canal, dándole like a este video, comentándolo y compartiéndolo con tus amigos para que otras personas también tengan acceso a esta información. Bien, aquí ya terminamos los detallitos y ahora lo que vamos a hacer es ponerle detalles también a las letras, pues porque obviamente nuestras letras están bonitas así, pero las queremos con un poco más de vida. Para eso vamos a seguir la gama de verdes y vamos a colocarle una sombra a las letras en tono verde oscuro. Para eso vamos a utilizar este marcador punta pincel de la marca Sharpie y vamos a hacerla, como ustedes saben que me gusta bastante, en el costado derecho. Recomendación, pues dejen secar primero la muñequita para que no se les vaya a manchar el trabajo. En este caso pues yo no la estoy dejando secar, pero lo voy a hacer con mucho cuidado para evitar algún accidente y que se me dañe el trabajo. Aquí lo hacemos, recuerden que las sombras las debemos hacer poco a poco para que no se nos vaya a saltar algún tipo de trazo y nos vayamos a arruinar el trabajo. Entonces hagámoslo despacio, pensando en cada una de las partes donde lleva sombra. Si la vamos a hacer al costado derecho, entonces al costado derecho de cada trazo hacemos la sombra y en la parte inferior. Así es como la parte más fácil que nos queda para marcarlas. Si no, nuevamente les digo, podemos dejar así solamente, sin hacerle algún tipo de color adicional. Igual también podemos rellenar las letras, las podemos colocar con esferitos en gel, haciéndole algún tipo de figura. Podemos hacerle destellos de luz. Eso va a depender de la creatividad de cada uno. No necesariamente lo que yo les digo tiene que ser camisa de once varas y que ustedes hagan las cosas exactamente como yo se las estoy diciendo acá. Ustedes pueden variarlas y crear sus propios diseños. Pero igual esta es otra forma de marcado muy sencilla de hacer y que obviamente todos tenemos acceso a ella. Y si se dan cuenta, pues obviamente el cuaderno va a quedar súper lindo en esta marcación. Después de que nosotros terminamos acá, aquí le faltó esta, terminamos acá la sombra, entonces vamos a proceder a darle algo más de vida a este diseño. En este caso particular, vamos a ver qué le vamos a hacer. Vamos a ponerle un poco más de brillo a las letras, pero lo vamos a hacer solamente en un costado. Para que nos resalte un solo costado de la letra, uno grueso, con el brillito. De pronto en la cámara no se ve, pero créanme que ustedes ponen el cuaderno a la luz y se les va a ver súper lindo. Si ustedes no tienen gel escarcha o no tienen cómo conseguirlo, este es de la marca Franco. Recuerden que a mí no me patrocinan ni nada, solamente les digo lo que a mí me funciona. Entonces pueden utilizar un poco de pegante y le ponen escarcha encima. Que esta escarcha sea, por ejemplo, escarcha de azúcar, que es la más delgadita y se va a ver mucho más lindo. Si no, cualquiera que encuentre en el mercado no hay problema. Y esto lo hacemos con cada una de las letras. También vamos a proceder a bordear la muñequita. Ese bordeado lo vamos a hacer con un micrón número uno o con un micropunta muy delgadito. ¿Por qué delgadito? Porque si no se nos va a ver un manchón todo feo, entonces no se nos va a ver pulidito el trabajo. Igual, nuevamente repito, si ustedes no quieren lo dejan así nomás. ¡Gracias! Aprovechamos y le damos detalle adicional a la muñequita con un... En este caso voy a utilizar un posca blanco. Este es un 0.7 milímetros. Si ustedes no lo tienen, saben que pueden hacerlo con lápiz corrector o con un jelly roll blanco para ponerle los puntitos de luz en los ojos. Con mucho cuidado para no salirnos, para que no queden todos grandotes, todos desproporcionados. Y ven que ahí resalta mucho más. O sea, todo esto que le hagamos le va a dar más valor a nuestro trabajo y se va a dar mucho más lindo. Por eso es importante hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Los invito también a reproducir este tipo de diseños y que me los muestren ya sea en redes sociales etiquetándome o enviándomelo por mensaje directo a mis redes sociales que me encuentran como de letras y otras pasiones o por mi WhatsApp o Signal o lo que tengan en mi celular en Colombia que el indicativo es 57 el código de área y el celular es 321-303-2845. No lo voy a cambiar y siempre estoy pendiente de responder todos sus mensajes puesto que es muy importante para mí que ustedes realmente aprovechen estos videos y que si tienen alguna duda podérselas resolver. Y aquí ya terminamos de bordearla como les había comentado. Y listo. Así nos quedaría nuestro diseño del día de hoy. También podemos darle una margen. En este caso voy a utilizar un Seed Dot. Este es de puntitos. Ustedes saben que amo estos marcadores. Y voy a comenzar a hacer puntitos pequeños y más grandecitos en todo el contorno de la hoja. Esto me va a dar una margen. Y nuevamente les digo y soy reiterativa en ello. Va a resaltar mucho más el trabajo pero depende de cada uno si les gusta o no les gusta. No necesariamente hay que colocarla. Pueden colocar también una margen colocando con un resaltador en los costados. Y ya. O pueden darle cualquier otro tipo de borde. Igual se les va a ver súper lindo. Unas ramitas o algo alusivo también a esta película. Listo. Vean cómo cambia realmente la hoja con cualquier detalle adicional que nosotros le pongamos. De esta forma ya damos por terminado el día de hoy. Nuestros brillitos en las letras. El diseño que acabamos de hacer sin necesidad de colorear. Y ocupando mucho menos tiempo. Espero que en serio les aproveche bastante esta serie de videos. Que estoy haciendo con todo el cariño del caso. Y con todo el detalle para que ustedes puedan también hacerlo en casa. Por último no olvides suscribirte, activar la campanita, dejarme tus comentarios y darle like a este video. Gracias por verme.